Negro y blanco como panda, José y me busco la tanda, las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Hey, bienvenidos a Traflow TV, estamos aquí en un nuevo vídeo como siempre Y hoy vamos a hablar de Anuel, y quiero recordar que hace unos 5 días aproximadamente hizo un vídeo hablando de un tema de MyTower De Anuel que venía, que era viernes 13 y que no salió Y yo os dije, apuntaros el 20 de noviembre porque vamos a tener noticias de Anuel y finalmente las tenemos Son malas para la mayoría, pero es lo que hay, Anuel se retira, la ha anunciado y vamos a reaccionar a como lo ha hecho Y a comentar todo lo que se sabe y quizás cosas que no sabéis de por qué ha ocurrido esto Vamos con el vídeo Bueno gente, nos vamos en primer lugar al 29 de octubre que Anuel subió esto Que fue la última publicación hasta ayer por la noche que dijo Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor Algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo Otros días solo quiero verlar de él Algunos días me siento muerto y los otros sobrevivos Por eso me voy a Dios Esto llamó mucho la atención y ya se ha hablado de un posible retiro y tal Pero se quedó ahí, bueno no del todo ahí porque se puso, ya no la tiene, una foto de perfil en la que puso Que después de los Grammys no sabía qué hacer porque no quería cantar más Y ayer fueron los Grammys y aprovechó Anuel para subir esto que vamos a reaccionar Ahora mismo que tiene ya casi 9 millones de reproducciones No es un concierto Nada más que escuchando las melodías Esa se sabe que es el tema Me Contagié Que es un tema que tenía con Kendo Kaponi Yo soy el coro A mí realmente esto lo escuché ayer, obviamente no es la primera vez que lo veo Buah, me sorprendí muchísimo y me gustó mucho porque era de mis temas favoritos de Anuel Y ese tema para el que no lo sepa yo supongo que sí Lo grabó Anuel desde prisión y la voz no se le escucha bien Y siempre he pensado que deberían de regrabar ese tema con una voz bien grabada Aunque el tono es muy distinto Lo personal me quedo con el tono con el que canta Me Contagié el original que este Pero bueno ahí queda Antieramos dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad Yo me enamoré Me contagié Sin ti yo no me siento bien Nada más de mil en cien Viviendo ahí por dentro muerto Hasta un cien... La verdad que yo creo que he usado el tema porque es que realmente el tema refleja en parte lo que sentían Aunque este tema es un poco más como de que al estar preso No le vale de nada el dinero porque parece como que es un poco de amor en sí No tanto de la fama Pero tiene algo de relación Y me gusta mucho que la haya usado Me recuerda a la 3 de abril que usó Soldado y Profeta también Otro tema legendario de Anuel Habla en primer lugar de que hizo un pacto por dinero Pero fue mayor el daño que el dinero que recibió Mi hijo no quiere que cante Quiere que esté con él Creo que esta ha sido una de las mayores razones por las que Anuel deja la música Que no puede estar con su hijo No que este es su hijo El que vemos en pantalla Se llama Pablo si no me equivoco Y parece que es una de las grandes razones Por las que se retira Pero ahora la canción sigue hablando de ello Habla de que otro hombre está criando a su hijo Eso no lo sabía la verdad Y aprovecho a decir por favor Que esos rumores de que ha roto con Karol G Que llevan meses Y de nuevo he escuchado por favor Eso es falso Totalmente falso Eso es duro ¿no? Dice que el hijo le dice Papá tú amas más a los fanáticos que a mí Obviamente eso no es cierto Pero coño el hijo Parece que no puede estar mucho con su padre Porque siempre se va Con los fanáticos Y siempre por eso Es que es la última vez Y me quedo esperándote Te mueres por los fanáticos Pero vives deprimiéndote Y en la fama nada es real Estoy tan lleno de odio Que se me olvidó como llorar Hace dos años que ni duermo Pa' que hermano hay cura Yo me siento enfermo Y todos los días Estoy quemándome descalzo en el infierno Ya no quiero ni cantar Ya me quiero retirar Y nunca olvido el principio Pero este es el final Antes soñaba con tener mi casa Frente al mar Pero estaba más feliz en la federal Dice que era más feliz en la federal Que ahora Hostia Necesito sexo Y en otro amor Hoy me siento mejor Pero mañana voy a estar peor Hoy salgo al mundo Y mañana quiero verlo al del Recuerden que todos los días Tienes anochecer Yo compro lo que sea Y la vida me entrega y recibo Verme de pie no significa Que camino vivo A veces me siento muerto Pero yo sobrevivo Por eso es que en estos Grammys Yo me retiro Brrrr Sin ti Por eso es que en estos Grammys Yo me retiro Y se pone a golpear una placa De la Ria Si no me equivoco De certificación de platino De su álbum Emmanuel Me gusta mucho el coro de Macontaje Dirigido por Javi Neris Bueno gente Mucha gente me pregunta Bueno entonces El álbum de trap Que pasa No va a salir Que pasa con la música de Anuel Realmente es un retiro definitivo Vale En principio Que no diga que pueda cambiar Si es un retiro Que ahora mismo No va a cantar más Y obviamente El álbum ese Pues no va a salir Obviamente Tampoco hay que ser muy listo Para saberlo Está diciendo que no va a cantar más Que no va a sacar más música Yo ya Que esto es lo personal Que yo pienso Yo creo que Va a estar bastante tiempo Sin sacar música Pero No creo que para siempre Yo creo que reaparecerá Estará un tiempo Sin sacar música Fuera de esto Y tendrá tiempo Para su familia Para Para hacer otra vida Y tal Y ya cuando lleve un tiempo Supongo que volverá a sacar música El año que viene Mediados del año que viene No lo sé Dejadme en los comentarios Que opináis Yo creo que es triste ¿No? Yo creo que Anuel Tiene muchos haters Y tal Yo no soy De ningún artista Fanático De esto De defenderlo a muerte Como veo Que se pelean En los comentarios Ni nada Solo tengo que decir Que Anuel Siempre ha sido Uno de mis favoritos Este último año No tanto Se retira Olmairi también Era mi favorito Se retira Noriel también Era de mis favoritos Y la discográfica No le deja sacar música Creo que tengo una maldición Pero bueno Vamos a ver No voy a decir Más artistas que me gustan Porque posiblemente Mañana le atropelle un camión O algo así Esperemos que no Dejadme en los comentarios Que os parece Dejad un like Y nos vemos pronto Chao No se enfrenta Un monstruo Que en silencio Se alimenta Anuel Sin ti yo No me siento bien Nada más de mil en cien Viviendo hoy por dentro Muerto Hasta un cielo no ve Antes del mundo Y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad De la soledad Gracias por ver el video.